No sé si fue mal o bien, si el dolor de ayer se apagó en el llanto No sé si fue mal o bien, si el amor de ayer era tanto y cuanto Hoy sé solo que he vivido, no sé lo que soy ni he sido Llegué cerca del final, sin fe, más con libertad ¿Por qué unas veces te espantan? ¿Por qué otras veces cautivas? ¿Por qué unas veces te llamas? ¿Por qué otras veces te olvidas? En un rincón de tu alma, una esperanza perdida No saber ni hoy ni mañana, ni nunca lo que es la vida No sé si fue mal o bien, si mi vida fue un puro fracaso Tal vez el correr de un tren, nadie en el ángel que me esté esperando Hoy sé solo que he vivido, no sé lo que soy ni he sido Llegué cerca del final, sin fe, más con libertad ¿Por qué unas veces te espantan? ¿Por qué otras veces cautivas? ¿Por qué unas veces te llaman? ¿Por qué otras veces te olvidan? En un rincón de tu alma, una esperanza perdida No saber ni hoy ni mañana, ni nunca lo que es la vida No saber ni hoy ni mañana, ni nunca lo que es la vida No saber ni hoy ni mañana, ni nunca lo que es la vida No saber ni hoy ni mañana Gracias.